¿Qué es lo mejor de los efectos especiales? Y entonces la Masterclass va a ser un proceso completo de cómo se fabrica una prótesis, se maquilla un actor y luego se monta sobre un fondo digital y demás. Sí, sí, por supuesto. Y el actor que nos va a ayudar a presentarlo es Ezequiel, que va a ser, digamos, la víctima. Y bueno, pues la Masterclass dura cuatro horas y yo creo que nos dará tiempo a que se expliquen bien las cosas y que la gente se divierta, que es lo importante. En la que quiero también arrojar un poquito de luz sobre lo que es mi campo, mi departamento, que es la acción, la coordinación y que existimos. Ese campo profesional tan olvidado aquí en España como somos los especialistas. Y es una profesión muy concreta, muy divertida y muy pasional. Entonces, aunque tiene la parte de que llama mucho la atención, lo que quiero es que todo el mundo vea que eso, que existimos y que se pueden hacer muchísimas cosas con un poquito de idea y sobre todo teniendo las cosas claras. ¿Cuál es la esencia de tu trabajo? Pues la esencia de mi trabajo principalmente es en hacer con la mayor seguridad posible obtener un resultado lo más visual posible. O sea, algo que llame mucho la atención, algo muy impactante, que realmente no entra ni tanto riesgo como parece. O en el caso en el que sí que lo haya riesgo siempre con los temas de seguridad, siempre al dedillo, porque no es un trabajo en el que se puedan hacer las cosas a las locas. Tiene su preparación, su parte teórica, su parte física. Y es un poco también lo que quiero explicar mañana y que todo el mundo se sienta especialista por un día. Vamos a hacer ejercicios prácticos y que disfruten.